Y no se asusten si a estas horas ven por las calles del centro de Madrid caminar a muertos vivientes. Los llaman Zombie Walk. Es un acto promocional de la película Juan de los Muertos, una producción española de zombies. Los zombies se han adelantado un día a la cabalgata de Reyes. En este momento un grupo de muertos vivientes recorre céntricas calles de Madrid en una manifestación que, aunque no parezca muy alegre sobre el papel, sí que está generando diversión entre los madrileños que la ven. Porque Carmen Díaz no se trata solo de promocionar una película, sino de divertirse. Bueno, la verdad es que un poquito de miedito sí que dan cuando uno los tiene así de cerca, Pedro, pero lo que se trata es de que no nos aterroricen, sino de promocionar la última de zombies, la película que se titula Juan de los Muertos, que se estrena en una fecha muy terrorífica, el próximo viernes 13. Como podéis ver, son unos 200 zombies que se dirigen en esta marcha de muertos vivientes hasta el cine para Fox, porque allí se presenta esta película. Son aficionados a este género, madrileños con ganas de disfrazarse, y es que el fenómeno zombie vive su edad dorada, con series de televisión, con videojuegos, con cómics y, por supuesto, con películas. Desde las 2 de la tarde se están preparando y nosotros hemos estado con alguno de ellos mientras se maquillaba. Para ser un muerto viviente se necesita que un zombie te infecte y, sobre todo, gran cantidad de látex blanco. Para hacer como piel desgarrada, hacer ampollas... Media hora de maquillaje desfavorecedor para resaltar ojeras, llagas, pústulas y heridas y ya está listo para aterrorizar a cualquiera. Aprovechamos para hacer un poco el friki, ya que no vamos todos los días así. Incluso creo que el fenómeno zombie desde los 80 nunca ha tenido un parón. Bueno, desde siempre me han gustado las palitas de zombies desde que era pequeña. La última de zombies nos llega desde Cuba, donde una horda de muertos vivientes hambrientos de carne humana invade la isla. El pánico se apodera de la gente, el terror inunda la Habana, pero la aparición de un héroe local dará esperanza a los vivos. Juan de los muertos se encargará de matar a los familiares infectados, eso sí, por un módico precio. Tras su paso por varios festivales de cine, por fin llega a España. Su estreno no podía ser otro día, el terrorífico, viernes 13.